Estamos con la participación de tres ponentes, quienes son destacados investigadores que vienen realizando trabajos de investigación en sus universidades. Universidades que, dicho sea de paso, forman parte de la red peruana. Antes de iniciar, daré algunas recomendaciones a los ponentes. Se les reitera que cuentan que en 15 minutos para su disertación. A los participantes pueden dejar sus preguntas en el chat, las mismas que serán respondidas al término de cada ponencia. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la primera ponencia. Quien va a dar inicio a esta primera ponencia es John Alexis Domínguez, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, cuya ponencia se titula Innovación en Resinas Compuestas. El referido investigador es odontólogo con énfasis en odontología estética, formación en evaluación de materiales dentales en sus propiedades físicas, mecánicas y biológicas. Además, durante su formación doctoral, realizó modificación en composiciones poliméricas e incorporación en nuevos coiniciadores. Adelante, profesor John Alexis. Cuenta usted con 15 minutos. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Gisela, por la presentación. Voy a compartir en este momento. Muy bien. Quiero agradecer a la Red Peruana de Universidades por abrir estos espacios de diálogo y estos espacios de presentación de los trabajos de investigación. Hoy, más que un trabajo, quiero presentar una línea de investigación que tenemos en el Laboratorio de Materiales Dentales y presentar su por qué. Parte de mi currículo. Yo hice mi maestría y mi doctorado en la Universidad Estadual de Ponta Grossa. Yo actualmente trabajo, estoy en la maestría y en el doctorado de la Universidad Peruana Heredia en la Facultad de Estomatología. En la Facultad de Estomatología yo pertenezco al Departamento Académico de Odontología Social y para mí es importante eso porque hace mucha relevancia la línea de trabajo que voy a presentar hoy con respecto al Departamento Académico de Odontología Social. Este departamento, cuando yo fui incorporado al departamento, yo pertenezco al área de Estética, como lo decía Gisela en ese momento, y realizo innovación en resinas poliméricas. Entonces comenzamos a desarrollar una línea para tener coherencia con el departamento y unirlo a innovación en resinas compuestas. Así es, junto con la coordinación del doctor Roberto León, de la Unidad de Investigación, la coordinación del laboratorio y la maestría de la doctora Leila y la coordinación del doctorado de la doctora Gillentay, hemos conformado un grupo de trabajo en el Laboratorio de Materiales Dentales para desarrollar esos trabajos que quiero mencionarles en este momento con respecto a innovación en resinas compuestas. Pero hablar de resinas compuestas inmediatamente es determinar algo, el queso odontólogo es determinar algo en odontología estética. Y ahí es donde viene el departamento a fusionarse con eso. Nosotros tenemos factores demográficos y factores sociodemográficos que hacen el difícil acceso a tener tratamientos odontológicos estéticos o tratamientos odontológicos con materiales y no materiales de última generación, si lo podemos decir de esa forma. En ese momento existe bastante literatura o bastantes elementos a desarrollarse en aseguramiento para que la comunidad o Perú obtenga un alcance en esos tratamientos. Y ese aseguramiento viene desde hace un tiempo. En algunos estudios nosotros podemos observar que ha ido un aumento, pero no hemos llegado a un 100% de ese aseguramiento. En ese orden de ideas cuando nosotros vemos la cobertura de ese aseguramiento no ha sido la mejor y en esa cobertura tiene que ver en la importancia que tiene la odontología para esas coberturas, la consecución de materiales que tengan unas propiedades que ayuden a mantener la longevidad y ayuden también a disminuir esas prevalencias que tenemos, prevalencias de enfermedades como caries que tenemos en estos sectores. Entonces, en ese acceso de servicios nosotros tenemos... En estas poblaciones un bajo acceso a la salud oral y es por eso que bajo esta argumentación de bajo acceso, bajo aseguramiento, y no tener una gran importancia en salud oral o unos elementos a desarrollar, uno de los elementos a desarrollar o factores a desarrollar en estas comunidades, uno de las situaciones que hemos analizado en el departamento para desarrollar y ayudar a mejorar esa accesibilidad es desarrollar materiales, uno, de menor costo, dos, que tengan o coayuden a mejorar esos elementos o esas prevalencias como la caries o enfermedad periodontal que nosotros tenemos pocos estudios también que determinados como 92, 82% de prevalencia de caries en nuestro país, en los estudios como este, o en la misma página del Ministerio de Salud podemos encontrar elementos como esto fue 2018, el Ministerio de Salud dice 90.4% de los parámetros tienen caries dental. Entonces, al tener esto como una enfermedad bastante prevalente y tener poca accesibilidad, nosotros en el laboratorio hemos venido tratando de desarrollar algunos materiales o modificando materiales poliméricos como la resina compuesta. La resina compuesta nosotros la utilizamos para obturación final después de nosotros haber eliminado o haber hecho un desgaste de esa caries dental por medio de elementos mecánicos. Entonces, al nosotros poder eliminar, colocamos un material y al final ese material queda inerte. Entonces, ¿qué hace la resina después? Simplemente ser un obturador. ¿Por qué no un material que nos ayude a mantener o a disminuir esa carga bacteriana que tenemos en boca a favor de, o internamente o externamente, a favor de disminuir esas prevaleces de carga? Entonces, lo que hemos hecho es, en nuestro laboratorio, estas resinas compuestas, construir resinas. En ese caso, tenemos una serie de trabajos que va direccionado hacia eso. Hemos hecho una resina básica, BGM-A, Tegma, DMA, Canforoquinona, todo hecho en nuestro laboratorio, BHT. Esto en parte de la carga orgánica. Y en carga inorgánica, hemos hecho otros trabajos que al final voy a mostrar, pero una resina base, y a esta resina base le estamos desarrollando o incorporando algunos elementos. Uno de los primeros trabajos fue este, donde incorporamos, bien decir, como coiniciador, un BZN. Ahí está nuestra primera resina que comenzamos a confeccionar. Esto es parte de los, este fue parte del estudio, donde en la matriz orgánica, esta primera diapositiva que vimos, incorporamos este BZN para observar si tenía alguna actividad antimicrobiana. Es lo primero que hacemos, incorporarlo en diferentes porcentajes, comenzar a observar que no se ha modificado sus propiedades físicas y mecánicas, entonces observamos el grado de conversión, microdureza, fuerza flexural, compresiva, flexión, y a veces también dependiendo de la carga inorgánica, observamos la difracción de rayos X. Un segundo paso es ver la biocompatibilidad y su citotoxicidad, que no vaya a lixiviar algunos elementos que tienen los polímeros, y en ese orden de ideas, en este trabajo, nosotros empezamos a desarrollar un material un material que no modificaba las propiedades físicas y mecánicas, y que tenía una pequeña actividad antimicrobiana. Entonces, esa fue una de las conclusiones, un estudio preliminar, donde comenzamos a desarrollar, y de esa forma fue nuestra primera patente. Esa primera patente, que está con esa numeración, comenzó a desarrollar algunos trabajos. ¿Por qué es importante esto? Cuando nosotros retiramos o hacemos un procedimiento mecánico para retirar la caries, de alguna manera vedamos con la resina para disminuir el oxígeno de esas bacterias, y hoy en día se habla de tratamientos atraumáticos. En estos sectores vulnerables, o en estos sectores donde la capacidad del odontólogo ir continuamente es una posibilidad hacer estos tratamientos atraumáticos, podemos llegar a dejar algunas bacterias en el interior de la cavidad. Es muy posible, hay bastante evidencia sobre eso. Entonces, ¿por qué no esa vedación, o ese elemento, esa resina, tener un elemento, o un monómero, o un coiniciador, que presente una actividad antimicrobiana, que coayude a mantener, modular, o trabajar sobre esas bacterias que dejamos allí? Además, también a que ayude en su parte externa, que no nos desarrolle, o que no nos haga biofil encima de nuestros materiales poliméricos. Es así como con doctorados como Ana Coupé, estamos desarrollando un adhesivo con incorporación de betán, con alumnos como Leslie, estamos desarrollando una resina compuesta con incorporación de triasol, haciendo todo este procedimiento que venimos haciendo, sin modificar sus propiedades físicas, mecánicas y biológicas, haciendo difracción de rayos X. Todos estos son fotografías del paso a paso que nosotros hacemos para el desarrollo de materiales poliméricos. Incorporamos y observamos que esa incorporación se dé dentro de la matriz del BIS-GMA, porque es importante que estos elementos, monómeros o coiniciadores, que incorporemos, no le exhibían de nuestro material, y es allí donde hacemos estas primera parte de flexión, compresión, y algunos elementos como estrés de contracción como este. Entonces, nuestra línea de trabajo está como materiales de innovación, materiales para un contexto peruano. Es por eso que en este momento hemos tenido algunas financiaciones y estamos postulando para otras. Estamos construyendo resinas compuestas con actividad antimicrobiana y polímeros con variedad de actividad. De esa forma, otro de la línea de trabajo, ya saliéndonos de la actividad antimicrobiana, es mejorar también propiedades mecánicas y físicas, como este trabajo donde incorporamos un plastificante para mejorar el estrés de contracción de nuestras resinas. ¿Qué hicimos? Adicionamos un plastificante como un aceite de resino, hicimos una serie de reacciones, como una de ellas de policondensación, creamos el plastificante, lo incorporamos, hicimos todos los trabajos, y nos generó una segunda patente para el uso del plastificante como disminución del estrés de contracción en nuestra resina. Es así como hoy en día tenemos otra doctoranda, donde estábamos trabajando la incorporación de polietilenos de ultra alto peso molecular para continuar disminuyendo el estrés de contracción y mejorando propiedades físicas, modificando la matriz inorgánica. Con este equipo, generando una cadena polimérica mucho más larga. Y tenemos también al doctorando Jesús, donde él está elaborando un adhesivo con la incorporación de un poliema, docema, para mejorar la capacidad de absorción de estos adhesivos a nivel de dentina. ¿Ok? Todo esto, como lo dije al principio, de la mano del grupo de investigación, para mí siempre es muy importante hablar del grupo de trabajo con el que estamos desarrollando estas innovaciones, porque definitivamente solo no pudiéramos tanto administrativamente como con la visión de la Facultad de Estomatología de este tipo de desarrollo. Entonces, para terminar, agradezco a la Red Peruana de Universidades por esta cuarta semana de investigación, poder tener un espacio para el desarrollo, para poder debatir o hablar un poco de nuestros trabajos y de nuestras líneas de investigación. Dejo aquí algunos datos míos, Instagram, Facebook o correo electrónico, si desean, y estoy dispuesto, creo que estoy todavía con un minuto y medio de posibles preguntas. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor John Alexis Domínguez. No habiendo preguntas, proseguimos con la siguiente disertación. Muchas gracias, doctor. Bien, en segundo lugar, tenemos la participación de Franz Tito Coronel Zubiato, representante de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, cuya ponencia se titula Efecto antibacteriano in vitro de identíficos infantiles sobre el streptococcus frutans, as ATSC 25175. El referido ponente es dentista por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en gestión pública por la Universidad César Vallejo, estudios concluidos de maestría en estomatología por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar por la Universidad Nacional de Trujillo, doctor en estomatología por la Universidad Nacional de Trujillo, asesor de tesis de pre y posgrado de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Adelante, profesor Franz Tito Coronel, tiene usted 15 minutos. Bueno, muchas gracias, gracias a la Red Peruana de Universidades por permitirme participar de esta cuarta semana de investigación y bueno, vamos a seguir después de la interesante charla del doctor John Alexis, no sabía que estaban en esas líneas en Cayetano Heredia, seguramente voy a poder después comunicarme con él. El tema que voy a presentar ahora es el efecto antibacteriano in vitro de dentríficos infantiles sobre estetococos mutans a TCC y tiene la suerte de haber sido aceptado para su publicación recientemente hace un par de semanas. Entonces, ya puedo decir que dentro de poco lo van a poder ver publicado. Este trabajo ha sido desarrollado dentro de mi universidad, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza en Amazonas, pero también he aprovechado la oportunidad de pertenecer al Grupo Delfín y hacer un trabajo con estudiantes de estas universidades que ellos han hecho mucho de la búsqueda de información bibliográfica y con el apoyo de otros profesionales de varias universidades, algunos de ellos que también pertenecen a la red peruana de universidades. ¿Qué cosas es lo que nosotros vimos? Pues en realidad la caries dental tiene muchos factores, ¿no? Como ustedes pueden ver en el esquema que aparece en la imagen. Pero dentro de esos factores, uno que siempre se repite y que tiene que estar presente son los microorganismos. Dentro de esos microorganismos, el más común para el inicio de las caries dentales son los estropocosmutas. Existe bastante bibliografía al respecto de que este microorganismo está involucrado en todas las lesiones de inicio de una caries dental. Entonces, al revisar también, vimos que una de las formas más fáciles de poder controlar este microorganismo o estos problemas que se producían en la cavidad oral con respecto a las caries era a través del cepillado dental. Y la forma más común de acompañar ese cepillado dental es con una crema dental. También en la búsqueda de literatura nosotros encontramos que el flúor es el elemento que se llama la parte superior es el principal elemento que se utiliza para combatir esta caries dental. Existe también bastante literatura acerca de las propiedades que tiene el xilitol y el efecto que tiene justamente sobre la disminución de las colonias de estropocos mutans. Entonces, ante la pregunta que suele surgir en la consulta dental que es cuál es la mejor crema dental que nosotros podemos utilizar se nos ocurrió hacer una búsqueda para poder ver el efecto que pueden tener estas cremas dentales sobre el estreptococos mutans. Entonces, así tenemos como objetivo principal comparar el efecto antibacteriano in vitro de dentríficos infantiles sobre el estropocos mutans dentro de una característica principal que venga certificada de un laboratorio y por eso hemos utilizado la cepa ATCC 25175. Y como objetivos específicos el poder comparar cada una de las cremas dentales vale decir aquellas que no tienen ningún elemento adicional sin flúor y sin xilitol aquellas que solamente tenían xilitol aquellas que tenían flúor solamente en 500 partes por millón y en 1100 partes por millón y aquellas que tenían tanto xilitol como flúor hicimos un trabajo de investigación que tuvo características o diseño de investigación de tipo analítico prospectivo intentamos hacer un trabajo que sea doble ciego cuantitativo longitudinal y obviamente por el tipo de prueba que nosotros estábamos haciendo un trabajo experimental seguimos el siguiente proceso solicitamos una cepa al laboratorio para que venga certificada también utilizamos un medio de cultivo el tripticasa soya y agua destilada que reportaba la literatura como el mejor medio para poder trabajar el estriptococos mutans lo colocamos en un matraz para colocarlo en el autoclave y poder esterilizarlo durante 30 minutos a una presión de 24 libras lo colocamos en una suspensión que ya estaba estandarizada y hicimos el sembrado de los microorganismos luego comenzamos a hacer la dilución de las cremas dentales y lo obtuvimos en porcentajes de 10% al 20% al 30% al 40% y al 50% para hacer una comparación luego esta se aplicó con unos discos de antibiograma en las cajas petri que habían sido previamente sembradas y se incubó durante 48 horas a 36 grados centígrados para simular la temperatura del cuerpo luego hicimos la medición a las 24 horas y a las 48 horas para ver cómo es que había sido o se habían desarrollado o el efecto que había tenido de acuerdo a la medición de los halos de esa forma utilizamos la escala de Durafor para poder nosotros considerar si es que el efecto había sido importante y ver si había sido sensible a cada uno de los productos además utilizamos un control positivo y un control negativo con clorexidina y con agua destilada luego de que nosotros hicimos las diluciones la verdad es que intentamos que no se conozca cuál era el producto para poder evitar cualquier sesgo al momento de hacer la medición pero los productos que nosotros hemos utilizado son los que ustedes ven en la pantalla uno que tenía xilitol como ya había mencionado otro que tenía flúor y xilitol solamente flúor a 500 partes por millón flúor a 1100 partes por millón y uno que no tenía ni flúor ni xilitol a los resultados vimos que el mejor efecto se daba en las diluciones del 30 40 y 50% y que el dentrífico calificado como el número uno fue el que tuvo un mejor efecto antibacterial ¿no? al nosotros al final hacer la comparación vimos que ese correspondía a aquel que tenía tanto flúor como xilitol sin embargo todos los dentríficos que nosotros hemos utilizado tuvo algún tipo de efecto inhibitorio del crecimiento de estas cepas de streptococos mutans el siguiente que tuvo respuesta fue el número cuatro que vendría a ser el convencional sin flúor y sin xilitol y eso también nos ha sorprendido bastante como ustedes van a ver más adelante debido a que este no tenía ninguno de los elementos que comúnmente se conocen como que tienen algún efecto sobre el estetococos mutans ¿no? y con un halo bastante importante sobre todo a las cuarenta y ocho horas habría que decir lo siguiente ¿no? la crema dental que tenía solamente xilitol no funcionó muy bien es la que aparece con el número cinco porque dentro de sus componentes tenía la pectina que tiene la propiedad de gelificar en contacto del agua y que hace que la liberación de este xilitol en nuestra interpretación se haga muy lenta y que probablemente no tenga un mayor efecto lo sorprendente fue el hecho de que aquella que no tenía ni flúor ni xilitol tuvo un efecto bastante importante dentro de las colonias de estetococos mutans luego de revisar la literatura pudimos ver que el benzoato de sodio que es uno de los componentes que tiene no solo esta crema dental sino la mayoría de las cremas dentales también tiene un efecto antibacterial solo que a diferencia de otras cremas dentales es probable de que el hecho de que haya quedado solo o sea sin ningún tipo de elemento que le pueda hacer alguna competencia podría haber hecho el efecto inhibitorio sin embargo tendríamos que concluir que la pasta con mayor efecto de inhibición sobre los estetococos mutans fue aquella que tiene tanto flúor como xilitol volviendo aclarar de que todas las cremas dentales estudiadas tuvieron algún tipo de efecto antibacterial bien esto es lo que yo tenía para presentarles el día de hoy ahí está la mascota de nuestra universidad y no me queda nada más que agradecerles y esperar si es que ustedes tienen alguna consulta acerca de lo presentado muchas gracias profesor francito agradecemos vuestra disertación no tenemos ninguna pregunta muy bien gracias bien prosiguiendo tenemos la participación de la profesora Edith Umasi Ramos investigadora de la universidad nacional Herminio Baldizán con la ponencia efectividad del inprofeno arginina en cirugía de terceros molares impactados la referida investigadora es cirujana dentista graduada en la universidad nacional del altiplano magíster en odontología por la universidad estadual paulista Julio Mezquita filo Brasil título reconocido como cirujana dentista por la universidad de federal de Bahía Brasil especialista en implantología por la universidad federal de Bahía especialista en ortodoncia por la universidad estatal de Campinas UNICAM Brasil actualmente es profesora de pregrado en la universidad nacional Herminio Baldiz adelante profesora Edith tiene usted quince minutos muy buenas tardes con todos muchísimas gracias por por la invitación por permitir estar aquí compartiendo con ustedes parte de las investigaciones que se realizan a lo largo de ya de la formación o de trabajo como tal como como dentista muy bien el día de hoy tengo el agrado de presentar para ustedes un trabajo de estudio del tipo de diseño metodológico en ensayo clínico que podría considerar bueno es considerado uno de los estudios más complejos y a su vez también por la experiencia que nos demoró este trabajo efectivamente requiere bastantes detalles y aún así es un trabajo que puede ser realizado de manera efectiva el título de trabajo es la actividad de hiduprofen arginina para cirugía del tercer malado y sabemos todos los que nos dedicamos a la parte quirúrgica o a la extracción de terceros molares que una de las complicaciones posoperatorias o varias de las misterias de forma normal es el dolor el heredio el matrismo y este viene siendo uno de los campos todavía de investigación que no tiene en fin porque no existe un tratamiento farmacológico único que pueda ser utilizado de manera general en diferentes localidades o en diferentes situaciones entonces todavía continúa siendo bueno vamos a buscar una otra alternativa que finalmente permita disminuir el dolor el heredio del trism que es uno de los pocos principales de estar y sabemos también que todas estas complicaciones dependen de varios factores uno de la técnica puede ser técnica de silpano grado de dificultad ahí puede ser ya la posición del tercer molar y otras características y por último el tratamiento farmacológico es decir qué es lo que yo voy a utilizar para mi paciente tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio entonces ese viene siendo el foco de trabajo o el foco que se ha centrado en esta investigación como tal y en esta línea dentro del grupo de qué opción farmacológica utilizamos tenemos básicamente que se utiliza AINES y estos pueden estar asociados a corticosteroides ya de manera general se usa pero existen diferentes alternativas diferentes opciones que se puede usar en el preoperatorio de una manera en el postoperatorio de otra vamos a decir el cirujano utiliza ya aquella terapia farmacológica que mejor le da resultados en su propia experiencia o se guía por experiencia de otro y dentro de estas alternativas farmacológicas tenemos uno de los elementos más utilizados a nivel nacional y a nivel internacional también es el ibuprofeno porque tanto en el sistema de salud principalmente público es uno de los antiinflamatorios más fácil acceso y más utilizado también y entre estos como este es el más utilizado comenzaron a existir vamos a decir fórmulas diferentes ibuprofeno asociado a cafeína otro ibuprofeno que es tal vez una concentración diferente y tenemos un último que es el ibuprofeno asociado a la arcinina que ahí fue la intención de saber bueno un nuevo ibuprofeno una nueva composición farmacológica que intenta hacer la farmacia como tal la industria farmacéutica y que nos está ofreciendo y que nos puede dar a nosotros en la parte clínica entonces enfocándonos en esto es que se busca las propiedades de la arcinina para qué se busca en qué nos puede ser útil y se observó que sirve o ayuda al crecimiento muscular a la rehabilitación de tejidos lesionados punto interesante que nos puede servir aquí en el trabajo también a la cicatrización a la mayor vasodidratación es decir mayor concentración de oxígeno eso significa que tengo más aporte más aclarización por ende tendré un reparo mucho más rápido con menos complicaciones por tanto el objetivo de este trabajo fue conocer si el ibuprofeno asociado a arcinina es efectivo para la fase preoperatoria y si disminuye el grado de complicaciones posoperatorias como subir dolor por el ibuprofeno posterior doctora disculpe no se le está pasando la diapositiva la moderadora por si acaso ahí sí ahora bueno vamos a continuar sin ver el material con el interior perdón bueno el objetivo del trabajo fue conocer si el ibuprofeno asociado a la arcinina es efectivo en la fase preoperatoria y si disminuye las complicaciones que son los dolores posterior a la extracción de un tercer molar impactado y como hipótesis el trabajo fue la exclamitación asociada o más el ibuprofeno arcinina en el preoperatorio porque ese trabajo fue enfocado en el preoperatorio disminuye el grado de complicaciones de manera más efectiva comparado solamente con el ibuprofeno asociado a la exclamitación este fue un equipo de estudio en el estudio clínico doble ciego donde el tamaño demuestra fueron 20 pacientes donde se seleccionaron 20 pacientes rango de edad y 7 35 años este trabajo por ser un trabajo con pacientes como corresponde criterios de inclusión pacientes sanos el rango ideal que se seleccionó y lo interesante que era que tenía que ser aquel paciente que presente tercer molar de manera similar tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo para poder realizar un trabajo efectivo y entre periodos de exclusión bueno aquellos que tenían básicamente algún tipo de patología que no formaba parte del trabajo y que están que se vivieron que también estaba en periodo de lactancia el diseño que utilizamos para este trabajo fue el siguiente se asignó a cada uno de los pacientes con el número del 1 al 20 porque son 20 pacientes en realidad y a cada uno de estos pacientes como en cada uno se realizó el procedimiento con un tratamiento farmacológico diferente el lado izquierdo el número paciente con numeración impar el lado derecho tercer molar del lado derecho correspondía al grupo A y el paciente con grupo par o con número par el lado izquierdo correspondía al grupo B para dar esa randomización para poder tener un grupo seleccionado y ahí la característica farmacológica utilizada fue de exonotación amaciduprofeno para el lado para los pacientes grupo A y para el grupo B de exonotación amaciduprofeno sin arginina bueno en relación a los resultados que se evaluó en este trabajo se buscó medir la escala del dolor mediante la escala visual analógica de Eva a las 6 12 24 horas el edema para el edema existen diferentes métodos pero utilizamos el método de GAPTA y MaxMARA en 24 para el 72 horas para el trismo ya que es básicamente único es decir es mucho más sencillo de medir también fue medido a las 24 para el coyotes y 72 horas análisis estadístico fue realizado finalmente análisis de varianza y un platón para determinar si hubo diferencia en los diferentes tiempos que fueron realizados ¿qué fue encontrado en ese trabajo? bueno fueron atendidos 22 pacientes de los cuales dos no completaron el trabajo y ninguno de estos pacientes hizo algún tipo de complicación y en la parte de la distribución de los fármacos el cirujano que realizaba el procedimiento que se conocía que el tipo de fármacos estaba haciendo para un preoperatorio y a su vez quien realizaba la medición de todos los datos para la colección final de los resultados tampoco sabía qué tipo de fármacos se utilizaba para mantener el reviso para que sea un estudio doble ciego como tal como fue planteado los resultados que encontramos los más relevantes son los siguientes con respecto al dolor no hubo una diferencia estadística significativa pero podemos observar según la gráfica que a las 6 horas pacientes de grupo de grupo diplofenor tuvieron un mejor efecto comparado con pacientes que utilizaron únicamente diplofenor con relación al lema encontramos una diferencia interesante a las 72 horas recordemos temas usados en el preoperatorio por tanto se supone que hasta las primeras o los primeros tres días yo debo tener un pico máximo de inflamación yo usé aquí y aquí encuentro una diferencia interesante podemos adquirir que la arginina tuvo algún efecto interesante en este grupo de pacientes con relación al trismo encontramos no encontramos diferencias estadísticas significativas entre los dos grupos pero sí en el número analgésico que se utilizó en el postoperatorio hubo una diferencia estadística significativa y también en el tiempo en el que se hizo el primer analgésico en estos pacientes hubo diferente entre ambos y con todo eso ya como discusión del trabajo podemos mencionar lo siguiente que el grupo de ibuprofeno arginina más de esta zona que es el grupo A tuvo un resultado similar al grupo B que solamente utilizó el hipoesteno y esta zona estadísticamente hablando sin embargo el grupo A tuvo mejor control del dolor y además las 72 horas así como el menor uso de los dos estos postoperativos ahora un estudio realizado en el 2009 y que también fue realizado con terceros molares mostró que el ibuprofeno arginina tuvo mejor control del dolor debido a su rápida absorción gástrica que nosotros utilizamos un ibuprofeno debido a la la composición o la presentación en realidad fue en polvo y es una última parte también de la absorción para la absorción del paciente o del fármaco como tal otro estudio en el 2004 se observó que el pico del dolor con este colibuprofeno arginina se observó entre las 6 y 8 horas postoperatorias y que la eficacia en el control del dolor fue similar a un ceterolato administrado por día tendernos en nuestro estudio se observó que la primera meditación postoperatoria fue entre las 6 y 10 horas un poco más un poco mayor a lo observado en el estudio anterior por lo que se puede sugerir que el ibuprofeno arginina permitió un mejor control del dolor por otro lado en un estudio del 2012 observaron que el ibuprofeno de 600 miligramos asociado a pórticas feroides utilizado en el postoperatorio no fue eficiente para el control del edema y el prismo y en este estudio donde utilizamos el ibuprofeno arginina más de extantación pero utilizado en el preoperatorio observamos que fue más eficiente que el ibuprofeno en el tangente asociado a pórticas feroides por lo que nuevamente se puede sugerir que el arginina tuvo un papel bien cortado en este control de las complicaciones postoperatorias y una de las limitaciones de este trabajo es que no evaluamos el ibuprofeno más arginina en el postoperatorio aunque debo mencionar que es un trabajo más grande y más extinto que con los resultados que lo viene el grupo en realidad porque son varios grupos que se realizaron en este trabajo y finalmente con esto podemos concluir que el ibuprofeno arginina un compuesto asociado a la extramitación es un efecto similar al ibuprofeno más extramitación en relación al control del dolor y del metrismo en cirugías de terceros milagres empastados pero que no se puede sugerir que el ibuprofeno arginina administrado en el preoperatorio control del dolor y el idioma o suboperatorio con cirugías de terceros milagres empastados que forma más eficiente y con una buena situación por parte de los pacientes estas son algunas de las referencias utilizadas en este trabajo muchísimas gracias me coloco a mi disposición frente a cualquier pregunta o duda que tengan de los presentes aquí profesor Eric agradecemos vuestra participación no tenemos ninguna pregunta volví a revisar el chat no tenemos ninguna pregunta de esta manera hemos concluido con la mesa temática seis ciencias médicas gracias por su participación no olviden que durante esta semana la red peruana de universidades va a presentar una serie de conferencias ponencias al que están cordialmente invitados muchas gracias buenas tardes buenas tardes a todos los asistentes voy a compartirles ahora mismo el link de asistencia para que puedan registrarse así que si pueden esperar un ratito más por favor gracias Gracias. Gracias. Gracias.